Hola, en esta inmunopíldora nos vamos a introducir en el sistema principal de histocompatibilidad y vamos a ver las peculiaridades genéticas de este sistema genético y qué genes o clases de genes lo componen. Todo esto está en el contexto de la presentación de antígeno con la que ya llevamos trabajando unas cuantas píldoras. Os recuerdo, el linfocito B es capaz de reconocer los antígenos nativos a través de su receptor de membrana o BCR, pero el linfocito T es incapaz, necesita que haya unas células que le presenten y le enseñen el antígeno. Lo va a reconocer con su receptor de membrana, el TCR, pero hay unas células, insisto, que lo captan, lo digieren y se lo presentan. Y las moléculas en el contexto en que se las presentan son las moléculas HLA y a ellas nos vamos a dedicar en estas próximas píldoras. Este sistema HLA fue descubierto a finales de los 50, inicios de los 60, por un grupo de investigadores que finalmente se llevarían el premio Nobel y entre los cuales podemos destacar al francés John Dosset. Dosset lo descubrió en el contexto del inicio de la era de los trasplantes. Se estaba trabajando con ratones y se veía que ratones aceptaban o rechazaban determinados tipos de trasplantes y ahí surge el contexto de genes o antígenos de histocompatibilidad que mediaban el que se aceptara o se rechazara un órgano. Posteriormente estos genes de histocompatibilidad se asociaron a distintas enfermedades, sobre todo autoinmunes, por ejemplo la diabetes, de modo que hay personas con un determinado alelo HLA que tienen más posibilidades de tener una diabetes que otros que tienen otro alelo distinto. Así que es un poco en ese caldo de cultivo, en esa época de investigación, cuando se conoce este sistema HLA. Desde el punto de vista evolutivo el sistema HLA aparece claramente en los vertebrados, por lo tanto es uno de los últimos logros en la evolución del sistema inmune, pero hay algún equivalente en invertebrados. Es una colección de genes tremenda, más de 100 genes, que son muy relevantes para distintas funciones inmunológicas, no sólo para la aceptación o rechazo de trasplantes, como vamos a ir viendo. Además, en alguno de estos genes son extremadamente polimórficos, se conoce como el sistema más polimórfico de la naturaleza y de hecho se utilizaba al inicio en medicina forense para identificar sin dudas una paternidad o un crimen. Y también se ha visto que hay una elevada homología de las especies en las que se ha estudiado este sistema, de modo que algunas proteínas humanas son más de un 99% iguales a las de los chimpancés o los gorilas, pero con especies todavía más separadas en la evolución, como son los ratones, hay un alto grado de homología. Si miramos dónde se localiza físicamente este sistema genético, tenemos que acercarnos al cromosoma 6, ocupa un estrecho segmento entre 1 y 2 centimorgans y en concreto en el brazo corto de este cromosoma. Aquí tenemos, por lo tanto, los genes del sistema HLA se localizan entre la región 6P21.1 y la 21.3, brazo corto del cromosoma 6. Si estudiamos ya con un poquito más de detalle, estos genes se pueden englobar en tres categorías o clases, de modo que los genes de clase 1 son los que están más hacia el telómero del cromosoma 6 e incluyen tres tipos de genes, que se denominan clásicos, no clásicos y clase 1-like. Los clase 1 clásicos codifican para los antígenos HLA-A, HLA-B y HLA-C, que son los más expresados en la naturaleza y que están en casi todas nuestras células nucleadas. Los genes no clásicos o 1-B codifican para los antígenos HLA-E, HLA-F y HLA-G, que tienen una expresión más restringida. Por poneros un ejemplo, HLA-G, por ejemplo, se expresa en la barrera trofoblástica de la placenta, de modo que es una proteína implicada en que un feto durante el embarazo no se rechace. Y por último, los de tipo clase 1-C o clase 1-like, entre los que están genes como MIG-A y MIG-B, que son proteínas que se expresan en situaciones de estrés celular. En la zona más hacia el centrómero del cromosoma están los genes que codifican para las proteínas de clase 2 y que se llama región de genes de clase 2, como veis, una buena colección de genes. Están los que codifican para los antígenos de clase 2, que son también tres tipos, HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ. Y hay otra serie de proteínas que están aquí representadas en gris y que codifican para proteínas que participan en el procesamiento y presentación de antígeno, tanto de los genes de clase 1 como de los genes de clase 2 y que veremos en próximas píldoras. Por último, entre estas dos regiones o clases están los genes que se han venido a llamar genes de clase 3. Bien, estos genes de clase 3 no codifican para antígenos HLA, pero están en esta región del cromosoma 6 y se sabe que codifican algunos de ellos para proteínas del sistema de complemento, como C2 o C4. Hay otros genes que codifican para proteínas que participan también en la presentación de antígeno y hay genes que codifican para algunas enzimas o algunas citocinas como el TNF. Así pues, lo que hemos revisado en esta píldora son las generalidades del sistema principal de este compatibilidad, cuál es la localización cromosómica de estos genes en el hombre, cuáles son las clases de genes y su sublocalización en esta zona del cromosoma, cuáles son los genes para antígenos de clase 1 y de clase 2 y qué genes hay en la región llamada de clase 3. De modo que si todo esto quedó claro, deberías saber qué significan las siglas HLA y MHC, en qué contexto y años se descubrieron los antígenos HLA, con qué situaciones clínicas se han relacionado los diferentes alelos del sistema HLA, cuáles son los principales LOCI de la región de clase 1 y de clase 2 y qué genes se agrupan en la llamada región de clase 3. Y como siempre mi sugerencia es que hasta que no tengas claras estas respuestas no pases a la siguiente píldora. Hasta pronto.